Esperame que salgo corriendo, va a abrazar toda tu alma, va a sentir que estamos completos Ya la lluvia nos alcanza, ya la risa sigue al viento, ya los sueños se contagian ¿Por qué será que ya vibra el cuerpo? Días para pensar, días para soñar Yo quien soy me pregunté y me descuidé, entre palabras que creía comprender Todo lo vi, me sorprendí y descubrí, todos los juegos bien cerquita a mí Todo sentí cuando abracé, me relajé, me sometí a los abrazos sin saber por qué Me reencontré con el valor, todo lo vi, sacando pa' fuera todos los miedos Muy bien, y este tema hermoso que estamos escuchando es de autoría de Rocío Sosa Ella es artista tandilense y la tenemos aquí en comunicación con Informadísimas ¿Cómo estás Rocío? Andrea y Cecilia Buenas, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Impecable, impecable Bueno, contanos un poquito cómo fue armar todo esto Porque tenemos entendido que hay buenos músicos nacionales que se sumaron a este encuentro Sí, se dio, bueno, gracias a esta cuarentena, ¿no? Que en sí a los artistas nos tiene dentro de nuestras casas Pero con ganas todavía de seguir compartiendo mediante la virtualidad Ale Mondelo, que es uno de los músicos de Pastillas del Abuelo Fue quien me escuchó en las redes, en Instagram Y bueno, compartimos ahí un vivo Y bueno, él se quedó interesado en lo que yo estaba compartiendo Así que se dio todo esto Rocío, contá, porque vos nombrás los artistas, pero por ahí la gente A veces los músicos son de bandas importantes, pero la gente por ahí no los conoce Contanos, vos escribiste el tema y lo subiste a las redes Claro, yo en diciembre del 2019 compartí una canción de mi autoría Y quedó ahí el video posteado Así que después como que lo escucharon Se empezó a tener un poco más de difusión Y este músico escuchó ese tema y se quedó con ganas de hacer algo más Que no quede solamente en una versión acústica mía con la guitarra Ajá, bien Y cómo ha sido, vos lo habías hecho, entiendo, primero versión acústica Después le pusiste la letra, entonces En realidad fue así, yo lo escribí en diciembre Y lo grabé este año, fines de febrero, en Necochea Me fui a la playa con mi familia y bueno, mi novio se dedica a la grabación Así que me dijo, Roche, vemos las cosas para grabarlo, para tener un videíto Casero, claro Claro, casero Y bueno, así quedó Después Bueno, y cuéntanos ¿Quiénes son los artistas, los músicos que se van sumando a este video que compartimos finalmente? Que son artistas de bandas rockeras muy conocidas Sí, está, bueno, Ale Mondelo y Joel, que son músicos de las pastillas del abuelo Está Pepe Céspedes, que es bajista de la banda La Bersuite Está Ale Kurz, que es de la banda El Bordo, también una banda de rock Y después, bueno, está Hernán Martín en batería Martín Morales en guitarra criolla Y bueno, y después los editores, que también formaron parte de todo el proceso ahí del video Bien, ya ha quedado una conexión, imaginamos, para, bueno, un futuro, ¿no? Que tenga que ver con un acompañamiento, una posible producción ¿Están hablando algo de esto también? Y ojalá, yo siempre abierta, con muchas ganas de compartir Porque se imaginarán, yo tengo 19 años y que esté sucediendo todo esto En esta situación es un mimo Porque en sí estamos con muchas ganas de salir a tocar 19 años, qué chica, qué jovencita ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo empezaste con la música? Contanos un poco de vos, Rocío Yo fui, bueno, a Colivalente, es en el año 2018 Ahí me formé con todo lo que es la música Me especialicé Así que, digamos, desde ahí arranca todo Desde el 2013 que arranqué la secundaria Hasta todo el proceso de los 6 años Y bueno, ahora sigo mis estudios en el Conservatorio de Música Claro, muy bien Y estábamos viendo que se llama Todos los Fuegos Específicamente este tema ¿Qué nos querés contar a través de esta canción? Todos los Fuegos, metafóricamente, significa a todas las personas En sí Hay un montón de personas que, gracias al ambiente artístico Y bueno, toda la gente que se va acercando a uno Y aporta algo Siempre no significa algo material Significa en sí una palabra, un consejo Todas esas cosas que aportan una persona al otro ¿No? Y no piensa en el individualismo Sino en general siempre algo en conjunto Eso para mí es súper importante Y por eso la letra va hablando Y significa eso Todos los Fuegos son todas las personas Que a mí me van marcando Y me marcaron a lo largo de mis 19 años Y se ve que esa letra llegó Porque mirá cómo Pudo reunir a artistas Tan y tan importantes Cómo la letra simboliza y tiene fuerza ¿No? La letra siempre atrae Y a través de la música muchísimo más ¿Qué sentiste cuando te iban llamando Y te iban diciendo Bueno, va a grabar tal músico de las pastillas del abuelo? ¿Qué te pasaba a vos, a tu familia, a tu novio, a tus amigos? Mucha emoción en sí Y cuando yo hablé con el tecladista de las pastillas Él me iba comentando que músico iba a estar presente Y yo no podía creer Él me decía Todos los mismos músicos que grabaron con la Sole Por ejemplo Con la Sole Pastoruti Yo no lo podía entender Era como para mí hermoso Y bueno, y mi familia también Con la misma emoción que yo Así que llorando, llorando, llorando Buenísimo Bueno, hay que expresarse y más claro Cuando uno es artista Ya estás trabajando en otras canciones Estás componiendo otras letras Contanos un poquito Sí Por suerte estoy en ese proceso de escribir Y de poder animarme a compartir Que así se dio con todos los fuegos Estoy Quiero sacar ahí un material Aunque sea de cuatro canciones Lo que se llama un EP Claro Para ir a plataformas como Spotify y demás Así que sí, estoy en ese proceso de grabar Y de seguir escribiendo Buenísimo Qué lindo Nos alegramos Y esto seguro ha sido un incentivo, ¿no? ¿Qué te parece? Así que bueno, nos alegramos porque sos muy talentosa Tenés una voz hermosa Sos muy joven Y que ya hayas trazado, digamos En una primera canción La experiencia que venís trayendo Digo, de acá en más Vamos a tener un potencial importante Claro Cuando Rocío, que no la conocía Me manda el material Y lo escucho Digo, la verdad Es muy talentosa Y bueno, darte la oportunidad De que toda la ciudad de Tandil Y esto a través de la web trascienda Nos alegra muchísimo, Rocío Y cuando seas muy, muy famosa No te olvides de Informadísima Por favor Gracias a ustedes, Andrea y Cecilia Por este espacio Así, mediante lo virtual Espero que pronto Podamos ahí encontrarnos Y bueno, que sea distinto el encuentro Yo te puedo hacer un pequeño pedido A mí me gusta hacer esto con los artistas Porque viste Cuando vos escuchás Lo que es la calidad de voz A mí me gusta que me tienen Una estrofita a capela En vivo Sí, exactamente Si puede ser el estribillo de la canción Que nosotros estábamos escuchando Pero bueno La queremos escuchar así a capela Bueno, sí A ver Yo quien soy Me pregunté Y me descuidé Entre palabras que creía comprender Todo lo vi Y me sorprendí Y descubrí Todos los fuegos Bien cerquita a mí Todo sentí Cuando abracé Me relajé Me sometí a los abrazos Sin saber por qué Me reencontré Con el valor Todo lo di Sacando pa' afuera Todos los miedos Hermosa ¡Ay, qué lindo! Pero no tenés ahí Una terminación como flamencosa La voz también Una combinación increíble Me encanta Bueno Hermosa Rocío Rocío Te mandamos un beso a vos Seguro que estará Bueno Toda tu familia Orgullosa Y les quiero mandar un beso a mis abuelos Dale 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 Que me están mirando ¿Cómo se llaman? Juan Juan Sosa y Adelina Sagrera Mis abuelos Ahí está Juan Sosa y Adelina Sagrera Bueno ¿Cómo buscamos este tema en las redes? Está como todos los fuegos En Youtube Bien Todos los fuegos Rososa Y estoy también en Facebook Como Rososa Y en Instagram Como arroba Ro-Sosa1 Ahí está Ahí está Muy bien Rocío Muchos éxitos Gracias Que esto sea el inicio De algo mucho mayor Y bueno Estamos a la espera del EP Cuando tenga los cuatro temas Ahí está Muy buen día para vos Y muchas gracias por esta comunicación Con la radio y el canal de Leco Muy bien Gracias Nos despedimos Compartiendo este hermoso tema ¡Suscríbete! Sácalo pa' fuera todo mi miedo